Sí, se le escucha bastante bien. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar la clase de hoy, que sería la última clase que tendríamos para lo que es ese periodo. De esta manera, la comunicación en sí es sincrónica, pero siempre tenemos comunicaciones inmediatas en el WhatsApp y por cualquier consulta que tengan. Bueno, como es la última vez que nos vamos a ver, porque ya el día de mañana es el examen, solamente recordarles entonces que para mañana ustedes, al igual que el examen anterior, pueden entrar a las 3 para realizar el examen, tienen su hora y media, pueden ingresar a las 4 o máximo hasta las 5, pero a las 5 ya no tendrían toda su hora completa. ¿Por qué? Porque el examen se activa una hora antes de clase y se desactiva una hora antes, después de la clase. Si la clase termina a las 17, ¿qué quiere decir? Una hora después es hasta las 18. Entonces, van a tener siempre el mismo tiempo que lo que era el examen anterior. El examen es bastante similar a los anteriores, con sus verdaderos y falsos, con su parte de búsqueda de partidas y subpartidas, ustedes ahí lo tienen. Entonces, vamos a comenzar la clase, en la cual solamente vamos a realizar la resolución de la guía que nos queda pendiente. Al final, vamos a hablar un poco de lo que es la reposición, que ya les había comentado, pero solamente para refrescarles si se les ha olvidado de qué se trataría la reposición que está programada para la siguiente semana. Entonces, comenzamos con lo que es la resolución de estos casos. Igual, espero que hayan tenido igualmente un periodo que haya sido provechoso para cada uno de ustedes, que el objetivo en sí es aprender, porque esta es una de las áreas de la parte aduanera que ustedes aplican, aplican de forma diaria si están en una agencia, si tienen su propia empresa, y es una de las áreas que se podría decir como que es bastante valiosa por la parte del manejo que se debería tener. Entonces, vamos entonces a resolver estos últimos casos. Como ustedes ya saben, ya vieron todo lo que son las notas explicativas. Ya ustedes conocen todos los capítulos. Si a ustedes le dicen cuál es el capítulo 20, creo que por lo menos tienen su idea, ¿verdad? ¿Cuál es ese capítulo? ¿Qué es lo que se clasifica ahí? ¿O qué se clasifica en el 5? Antes de que ustedes vayan a Nomenclatura 1 en esta semana o dos semanas de vacaciones que tengan, pues yo lo que les recomendaría más que todo es que hagan una lectura y se aprendan los nombres de los capítulos. Aunque ustedes se sepan el nombre del capítulo, no es que se lo va a saber con punto y coma, ¿verdad? Pero sí saber qué es lo que hay en ese capítulo. Entonces, le va a ayudar bastante, no solamente para la clase, sino que para su vida ya profesional, de práctica y de trabajo. Entonces, vamos a comenzar con la resolución de esos casos. Tenemos acá los casos que ya serían de la sección 19 hasta la sección 21. En este primer caso tenemos una pistola que viene en forma de pipa para fumar. Dice que es de calibre 22, 0.22, corto, y es disparador, dice, está colocado debajo de la caña, de la casoleta, del año 1890. Recordando un poco que la vez pasada que estábamos viendo los ejercicios, yo les hice una referencia a este tipo de ejemplo, de que a veces esta característica mínima le puede cambiar la clasificación a un producto. Si un producto, que aunque no sea del capítulo, no sea una pistola, por ejemplo, no sea del 93, cualquier producto, exceptuando los que ya mencionan el 97, le empieza a dar de que tiene una antigüedad de más de 100 años, entonces tengamos como la noción del capítulo 97. Tenemos que en el capítulo 97, perdón, el 93, en el inciso F de la nota legal 1, nos dice que se excluyen del capítulo 93 las armas y municiones que presentan el carácter de objetos de colección o antigüedades, si es una colección en la 9705 y si es una antigüedad en la 97.06. O sea que acá nosotros tenemos una antigüedad y tiene más de los 100 años de antigüedad y lo dejamos en la 97.06, no en el 93, sino que en el 97. Por ese tipo de característica, ¿verdad? Si no dijese el año, entonces ahí sí sería capítulo 93. Número 2, un encendedor pistola. Dice que se trata de un encendedor con pistola incorporada calibre 0.22. No da más información, solamente nos dice que es una pistola que viene en forma de encendedor y nos vamos para este tipo de productos a la explicación que nos da en la partida 93.02. Nos dice que esa partida comprende también las pistolas y revólveres miniatura que tengan la forma de objeto, de otros objetos, por ejemplo, lápices, cortaplumas, pitilleras, con la condición que se trate realmente de un arma de fuego. Aunque solamente mencione los lápices y estas tres formas, no quiere decir que solamente esas. Esas solamente son un ejemplo para que lo oriente. Cualquier tipo de forma o de producto en sí que tenga un arma de fuego incorporada en su estructura va a pasar a este capítulo 93. Y dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de arma es. Porque acá en esta 93.02 estamos hablando solamente de pistolas y revólveres. Pero también pueden haber otro tipo de armas que no sean con deflagración de la pólvora, sino que sean con aires comprimidos que están en otras partidas, pero que al igual, si esto se presenta en estos artículos en miniatura, se tiene que clasificar siempre como arma. O sea, el arma en sí ya le va cambiando su carácter esencial, su aspecto de un simple anteojo, por ejemplo. Ya no sería solamente eso, sino que pasa a ser un arma. El número tres. Espada de metal completamente de acero inoxidable. Si nosotros tendríamos como en cuenta todos los capítulos que, pues digamos, no sabemos los nombres de todos los capítulos, entonces nosotros podríamos como tener en juego y con las características. Ah, puedo ser, puedo tenerlo en el 73 y sigo leyendo con mango y estructura análoga para la práctica de esgrima. Ah, esgrima, capítulo 75. La misma presenta, dice en la punta, una protección conocida como punta embotonada. O sea, que yo aquí podría tener tres capítulos. 73 porque es de acero inoxidable, 73 porque es un arma o 95 porque es para un deporte. Bien, si nosotros hacemos el análisis del 73, en el 73 claramente se lo va a decir en su nota legal que es excluyente, le va a decir que se excluye en los artículos del capítulo 93 y del 95. Todo lo que es por función le va a decir que lo excluye. Entonces en el 93 hay una, en la partida que se clasifican, por ejemplo, vamos a ver aquí. Sería la 93.07 que son donde están estas armas. Vamos a ver aquí los hables, espadas, bayonetas. Acá en las exclusiones de partida, también lo dice a nivel de nota legal, pero en las exclusiones de partida nos dice las armas de legrima con punta embotada están en la 95.06 o sea que ya le está diciendo la exclusión de la partida que está en la 95.06 las que no tengan la punta protegida siguen clasificándose en la 93.07 esa es como la única diferencia que se podría dar en el caso de las armas. Más que todo en el caso de la grima porque pueden estar protegidas y puede que no lo estén. En el caso de que el florete no esté protegido en su punta entonces si es del capítulo 93 en esa 93.07 y en el caso de que está protegida pues lo podemos considerar como que solamente es para un deporte. Entonces acá nosotros tenemos en la 95.06.99 que están los demás tipos de artículos que son para juegos al aire libre este tipo de espadas y tenemos por ejemplo en el numeral 10 material de esgrima tal como floretes sables espadas y sus partes pero con la condición que él les había comentado que tiene que venir con esa protección tiene que venir con este tipo de estructura en la punta para poder ser considerada acá porque si no es así es un arma que puede hacer daño y en ese caso pues capítulo 93 número 4 bueno acá en el número 4 les puse dos productos consola de juegos playstation que creo que está hasta desfasado no sé si hasta el 5 tiene un disco duro de 1 terabyte con dos controladores con cable usb con hdmi una pila de litio incluida o sea que los que conocen esta consola saben que tiene una pila para poder utilizarse que puede conectarse a usb y hdmi dice que de forma separada se presentan diversos juegos exclusivos para este tipo de consola pero que vienen bueno en el caso de playstation es en formato de cd bien esto más que todo se los coloco para que tengamos la idea aunque vengan juntos no se va a considerar en la misma partida esta consola de playstation nosotros la vamos a encontrar en la 9504.50 que están las videoconsolas y las máquinas de videojuegos exceptuando aquellas que son las que utilizan una moneda para poder funcionar que eso por eso dice exceptuando las de la su partida 9504.30 que son las como los ataris que habían o que hay por ejemplo en los supermercados pulperías más que todo y en el caso del soporte es un soporte óptico que como viene grabado nosotros lo dejamos en la 8523.49 y esto más que todo nosotros lo vamos a tomar en cuenta que no se van a clasificar juntos sino que lo vamos a tener por separado debido a que bueno se da como la explicación de que el CD se puede utilizar en otros tipos de dispositivos no solamente en estas videoconsolas y que por ejemplo se suelen clasificar juntos cuando son de otros tipos de estructuras como los cassettes que utilizaban los super nintendos los 64 los creo que las switch no sé que utilizan estas o los gameboy también que esos tienen como sus cassettes exclusivos con sus formas exclusivas para ese tipo de videojuegos entonces en ese caso sí en ese caso dicen si lo dejamos en el 95 pero aquellos que utilizan este tipo de formatos los excluyen y dicen no esto vamos a dejarlo con un soporte allá en el capítulo 85 porque es un soporte un formato que puede venir grabado música en esos mismos formatos o grabado otro tipo de programas en sí número 5 set de comedor este también es otro ejemplo que les comentaba cuando estábamos en la clase y les di dos las dos formas en que se podría dar verdad tenemos acá una mesa el set de comedor comprende una mesa en toda su estructura dice es de metal y la materia constitutiva de la superficie es de cristal pero lo que más predomina es el metal y dice que tiene seis sillas y está elaborado con las siguientes materias estructura de metal y están tapizadas con relleno en las áreas del asiento y el respaldo en este caso volviendo a recordar lo que miramos en la clase hay que clasificar por separado aquellos productos que se pueden utilizar o que podrían venderse por separado por ejemplo les había enseñado en su entonces que puede estar un comedor de esta forma que las sillas vienen separadas pero también hay otros que ya vienen como incorporadas en la misma mesa y que podríamos decir que es un solo producto pero aquí no una de las recomendaciones que se hace que aquel producto que se pueda separar fácilmente entonces pues lo clasifiquemos por separado también no se puede considerar en sí un surtido porque ustedes lo van a ver ya en nomenclatura porque en sí hay una condición para los surtidos que no lo cumple y es el de no poder reacondicionarse o que vengan acondicionados para la venta por menor y eso pues ya requiere de un tipo de empaque ya requiere de un tipo de presentación especial o específica en sí para poder ya tenerlo como un solo producto entonces en este caso voy a tener la 9401 que sería para las sillas y la 9403 que sería solamente para la mesa por separado número 6 tenemos una Barbie es una muñeca en sí viene con su ropa con sus accesorios y otros complementos en la 9503 en el numeral en el inciso C tenemos que están las muñecas o muñecos y dice que esa partida comprende no solo las muñecas o muñecos para el entretenimiento de niños sino también para aquellas que son decorativas que son utilizados en teatros las marionetas entre otros tipos de formas de muñecas o muñecos lo dejamos acá en la 9503 que su mayoría de juguetes pues lo vamos a encontrar en esta partida pero esta partida es para entretenimiento de los niños vamos a buscarla partida cerrada no tiene su partida entonces solamente lo dejamos en esa 9503 número 7 creo que la mayoría hemos visto este tipo de productos a estos productos se le llaman bigudillas que son rizadores que vienen en forma de varilla que son flexibles me trae todas las dimensiones en sí pero su finalidad en sí es como un rizador en la partida 9615 en el numeral 5 dice que se clasifican los rizadores bigudillas y artículos similares para el tocado o sea para para el arreglo en sí del cabello que sean distintos dice la partida 85.16 cuáles son esos distintos por ejemplo hay rulos que son eléctricos o sea cualquier cosa que tenga una parte eléctrica por lo general no voy a decir que siempre porque el 94 tiene cosas eléctricas entre otros capítulos pero por lo general hay en su mayoría de artículos que son eléctricos pueden estar en el 85 en su mayoría o en el 84 y ya hay capítulos que son muy pocos que ya podríamos ir más que todo dependiendo del tipo de producto saber si podría no estar clasificado ahí entonces estos son rizadores en sí que están clasificados en la 96 15 punto 90 aquí en esa misma podríamos encontrar lo que son los rulos son los mismos productos tienen la misma función número 8 cepillo de uso doméstico igual les coloque la imagen para que tengamos esa idea que es para la limpieza en general de la casa con cerdas rígidas el manco ergonómico estas son características en sí del producto pero con solamente saber que es un cepillo inclusive aunque no sepamos en sí la la composición que estos tienen nosotros podemos definir que en la partida 9603 se encuentran los artículos de cepillería dentro de estos artículos de cepillería hay una gran variedad están los que se utilizan para el cabello ya sea humano o para el pelo de los animales también está para los cepillos de dientes están todas aquellas brochas ya sea para pintura o maquillaje de todo este tipo de productos que tienen esa característica que tienen estas cerdas verdad en sí de su utilización en el numeral 6 tenemos que esta partida incluye los cepillos de uso doméstico para lavar o fregar para la vajilla el fregadero inodoro muebles radiadores cepillos etcétera o sea que aquí tenemos un ejemplo de ello verdad pero por ejemplo acá dice también los que se utilizan en los inodoros esos que tienen esa forma especial para poder utilizarlo en la limpieza de los inodoros igualmente puede estar clasificado acá y hay otros por ejemplo cepillos en sí que que son utilizados como para limpieza y solamente va a depender de tipo de producto vamos a ver qué está específico en la 9603 escobas cuáles serían esas ramitas se lo escuché entrecortado no sé si solo soy yo no sé si solo soy yo pero se le escuché entrecortado permítanme clic vamos a ver si se escucha mejor y igualmente no escuchan me avisan se sigue cortando clic pues ha de ser creo que ya la zona en donde estoy vamos a ver vamos a esperar un momento tal vez se pone mejor la señal bien les comentaba no sé igual me pueden escribir escribir si no escuchan bien acá voy a estar pendiente en el chat de la clase les comentaba ok estamos viendo acá en la 9603 qué tipo de productos pueden estar clasificados aquí hablamos de las escobas hablamos de cepillos de dientes están las brochas de afeitar están los cepillos para el cabello para pestañas para uñas por ejemplo ese cepillo que utilizan para peinar las cejas también están clasificados acá los que utilizan por ejemplo el barbero para quitar el exceso de cabello que tienen también está clasificado acá entonces aquí nosotros pues vamos a ir clasificando hay unos que están específicos y hay otros que no pues ahí va a depender de dónde lo podríamos dejar clasificado de acuerdo a lo que ya nos establece en sí cada uno de los incisos el número nueve una son almohadas dice que hay un juego de dos almohadas como cama de matrimonial relleno de fibras de gel con fundas clásicas y alergénicas de la mejor almohada etc entonces acá tenemos almohadas las almohadas son considerados artículos de cama dónde están los artículos de cama nosotros lo encontramos en la 9404 en esa 9404 podemos encontrar diversos tipos de artículos de cama como los somiers que vienen siendo como los soportes en sí la parte elástica que puede tener abajo de la cama están los colchones que dependiendo la estructura del relleno que estos tengan están los sacos para dormir están los cubre pies colchas edredones y cobertores esta es una así porque es tan amarillo aquí esta es nueva para este año antes no estaba el año pasado sino que es dependiendo a la séptima enmienda y como no mencionan las almohadas de forma específico lo dejamos en la 9404.90 son artículos de cama en sí que nosotros lo consideramos en esta partida pero porque se considera artículo de cama recordemos que los artículos de cama deben de cumplir con la característica de venir con resortes o guarnecidos en su interior con algún tipo de relleno no hay como una disposición de qué relleno debe ser sino que solamente que vengan rellenos con algún tipo de materia como por ejemplo acá que se nos hace mención de los puff no sé si son como esos asientos lo pueden utilizar como asientos en sí estos nosotros lo clasificamos acá cuando ya vengan rellenos pero esos puff que por lo general vienen solo la parte de la tela o la parte de cuero pues lo vamos a clasificar si no vienen rellenos de acuerdo a la materia que lo constituye y todos estos artículos así de que son de cama que vengan sin relleno de acuerdo a la materia que lo constituye número 10 una pluma estilográfica como lo vemos acá en la imagen donde están las plumas en la 96 08 o en el capítulo 96 en sí tenemos dos partidas que habla de lápices habla de las plumas habla de los marcadores y todo este tipo de artículos pues en esta 96 08 en el numeral 3 dice que se clasifican las estilográficas y otras plumas que son de cartucho y que más que todo igualmente en esta partida es una de las partidas que inclusive pueden venir completamente elaboradas con cualquier tipo de materias inclusive con oro plata o platino que son las materias del capítulo 71 en este caso dice que tiene la punta de oro de 14 kilates pero estamos hablando de una partida que lo acepta y donde sé si lo acepta o no vamos a ver en este capítulo 96 porque o a dónde verifico yo si acepta o no ese capítulo 96 esas materias acá tenemos esta que es la nota legal que que me dice los artículos de este capítulo excepto los de las partidas 96 01 a 96 06 o 96 15 en estas partidas no pero en todas las demás sí constituidos total o parcialmente de metal precioso chapado de metal precioso pedras preciosas pueden llevar perlas permanecen clasificados en este capítulo si están en estas no pero todas las demás sí entonces esta se encuentra en una partida que si acepta que tenga ya sea una parte pequeña o sea totalmente aquí podríamos haber dicho que es totalmente de oro o totalmente de plata y no va a afectar siempre va a ser una pluma de la 96 08 número 11 tiras de 100 luces led que son para uso en navidad en el caso de las luces que se utilizan en ocasiones navideñas en lo que es la parte del sistema armonizado se le llaman las guirnaldas aquí nosotros pues vamos a buscar en la 95 94 05 que están los aparatos de alumbrado perdón 94 05 que están los aparatos de alumbrado en sí a ver acá lo tenemos aparatos de alumbrado y sus partes no expresados ni comprendidos en otro lugar volviendo a recalcar en el capítulo 85 por ejemplo aquí en estas partes menciona lámparas capítulo 85 también le dice lámparas pero en el caso del capítulo 85 le está hablando más que todo de la parte del bombillo como ahora casi no miro mucho este tipo de productos pero por ejemplo aquello que le decíamos la candela ese tubo eso es más que todo el 85 pero si nosotros ya tenemos la estructura de todo la lámpara de noche de una estructura ya más completa pues entonces lo vamos a dirigir hasta este capítulo el único artículo así que va a estar en el 85 y es como una lámpara completa son los focos de mano que si son del capítulo 85 pero ya en si cuando ya hablan de lámparas está hablando de los bombillos o de ese repuesto en si que se intercambia entonces acá nosotros tenemos lámparas y demás luminarias eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared excepto las de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o de vías públicas eso no lo vamos a utilizar para esta finalidad entonces nos vamos a lámparas eléctricas de mesa oficina cabecera o de pie tampoco el siguiente guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en los árboles de navidad tenemos entonces que todos esos foquitos navideños no es que lo vamos a encontrar acá con el nombre de lámparas sino que con el nombre de guirnaldas y como tendríamos aquí en el ejercicio que nos decía que venía con la parte los emisores led entonces lo dejamos en esta 31 en la 9405.31 que es la parte de las guirnaldas ahora el siguiente un un violet como lo vemos acá en la imagen es como su una forma en sí de un artículo en sí que nos dice que es una herramienta para hacer montañismo para hacer este este deporte ok nos dice que por ejemplo debido a que es utilizado para un deporte tenemos la posibilidad de clasificarlo en el capítulo 95 por ahí no a muchas personas pero sí a unos dos que tres se los vi en el capítulo 82 no se clasifica en el 82 porque en realidad no se trata como de una herramienta agrícola ni nada por el estilo sino que se trata como de un tipo de instrumento que es utilizado para practicar un deporte aunque sea montañismo se considera como práctica de deporte y de un deporte que se hace al aire libre y ese igual que el caso que nosotros miramos es la 9506 aquí nosotros podemos encontrar varios artículos varios artículos que son para esta práctica de deporte puede ser para practicar el deporte de esquiar puede ser acuático o no están los palos de golf están las raquetas los balones para cualquier tipo de deporte están los patines ya sea para hielo o los patines de ruedas y los demás aquellos que son para hacer gimnasia por ejemplo la mayoría en sí de los productos que nosotros miramos en el gimnasio más que todo en el caso de las máquinas que ellos utilizan pues se clasifica en esta partida porque en esta partida nosotros tenemos como esa parte de lo que es la práctica en sí de una actividad física que que puede que puede ser un deporte en sí o solamente la parte de un gimnasio sus por ejemplo la bicicleta estacionaria la otra que es para caminar todo eso nosotros lo podemos clasificar en esta partida y en el caso de ese producto como no está específico pues lo dejamos en la 9506.99 siempre es como para un juego al aire libre el número 13 tenemos lo que es un gas pimienta con forma de labial para llavero juego de defensa personal para mujeres ok en el caso de los llaveros es un poquito complicado porque que vamos a hacer o que van a ver ustedes en el campo más que todo donde se clasifican o como clasifican un llavero ustedes saben que los llaveros pueden tener una gran variedad de formas verdad que traen una muñeca o que traen solamente formas en sí que son bastantes variadas los llaveros se clasifican por lo general de acuerdo a la materia que constituye esta argollita que tienen acá de acuerdo a esta materia que constituye el argolla en sí es como se clasifica ya sea en el 73 o dependiendo el tipo de metal o de materia que tengan pero en este caso al tratarse de un artículo de defensa a tratarse de un artículo que sobrepasa de solamente ser un llavero sino que es para una defensa ya no lo podemos clasificar solamente por la materia que constituye esa parte de la argolla sino que lo vamos a clasificar como un artículo de defensa que está en la 9304 y ahí están los botes aerosoles y todo esto que contienen gas lacrimógeno como para defensa pero en este caso que que es para esa finalidad si aquí tuviésemos por ejemplo no tiene esta parte de aquí solamente fuera esto no sé si miran el cursor ahí si solamente fuera la argolla con con esta piececita como de cuero digamos no es que van a ir al capítulo 42 en donde están las manufacturas de cuero no lo que se toma en cuenta es esto esto es como lo que dicen es lo que hace la función principal es como lo que permite al producto ser un llavero aquí puede venir una un pichinguito en sí una muñeca puede venir cualquier cosa acá pero lo que van a clasificar es esto pero en este caso no en este caso pues ya le damos prioridad a la parte del artículo de defensa el número 14 que nos faltan dos el número 14 es un andador para bebés aquí nos da las dimensiones las características para qué edad es es de plástico dice que tiene ruedas de silicón giratorio para no dañarlo dice y cuenta con una bandeja ok acá en este caso del andador permítanme ok disculpen en este caso les comentaba del andador mire dos partidas diferentes por ahí 95 ok en el 95 se colocan ciertos tipos de artículos que la finalidad principal es como el entretenimiento en el caso de los andadores se dio se dio en sí en su momento diversas opiniones diferentes ustedes lo pueden ver que otros países en sí pueden tener una opinión diferente pero en el caso de los andadores ustedes ven si tiene sus juguetes pero no es la función principal que se le da sino que su función principal en sí es como el estilo de mueble para que el niño pueda fortalecer las piernas y cosas así pero no es en sí el ser un juguete entonces por eso no es como que orientado el capítulo 95 otro caso que vi por ahí es el capítulo 90 en la 90 21 si no me equivoco igualmente les comprendo pero en el caso de la 90 21 les voy a dar un ejemplo puede estar clasificado un andador para adulto estos andadores para adulto tienen ajustes que les permiten ajustarlo a la medida de lo que es la persona y tiene otra finalidad que no es una finalidad de mueble en sí ni tampoco entretenimiento sino que tiene como la finalidad de poder ser utilizado ya sea después de una operación después de una lesión o de una enfermedad o sea ya tienen otro tipo de finalidades en el caso de esos andadores para adulto y este no este no tiene esa finalidad o sea aquí es utilizado más que todo para los bebés y lo dejamos en la 940370 por ser de plástico como un tipo de mueble inclusive no se considera en sí asiento todavía sino que es como toda su estructura solamente los demás muebles que se pueden encontrar en el capítulo 94 y el último ejercicio que tenemos acá es el de estos animales que es una colección son como animales o insectos que vienen conservados entonces tenemos en la 9705 en el apartado A dice que también en la partida 9705 se incluyen las colecciones y especímenes para colecciones de zoología botánica mineralogía o anatomía y entre estos están los animales que están conservados ya sea en secos o sea disecados o en líquido o en sí los animales que vengan como una colección en este caso yo les pude haber colocado un dato adicional y les pude haber dicho que tenía más de 100 años de antigüedad que hubiese pasado si les hubiese dicho que este artículo tiene más de 100 años de antigüedad cambia o no de partida si cambia licenciado todos estamos de acuerdo con que cambia si licenciado ok no cambia vamos a recordar que nos dice el capítulo 97 de de la 97 01 a la 97 05 nos hace una mención por ejemplo en la 97 01 que están las pinturas en la 97 02 las obras literarias en la 03 las esculturas y en la 04 la parte de los timbres y todo esto hasta llegar aquí que son colecciones en todas estas partidas nos dice que pueden ser productos que sean actuales o antiguos actuales o antiguos o sea si aquí tiene más de 100 años de antigüedad de este tipo de producto siempre va a estar en la 97 05 cuando son de la 97 06 cuando sean productos que no estén clasificados en estas partidas anteriores cuando se trate por ejemplo de los otros productos como les mencionaba armas de fuego puede ser como una prenda de vestir un vestido ahí que tenga más de 100 años y que haya pertenecido que se yo a la reina etcétera pero no se encuentra en estas partidas anteriores no se trata de obras no se trata de pinturas de esculturas de de lo que son los timbres fiscales o lo que son estas estampas no se trata de nada de eso sino que se trata de un producto diferente porque todos los demás que están de la 97.01 a la 05 pueden tener más de 100 años y siempre van a estar en sus correspondientes partidas entonces aquí si hubiésemos agregado un dato de que tiene más de 100 años de antigüedad siempre lo vamos a dejar en la misma partida en la 97.05 y eso lo establece vamos a ver aquí la última partida lo dice en sí la 9706 dice por ejemplo esta partida comprende todos los objetos de antigüedad mayor de 100 años siempre que no estén comprendidos en las partidas 9701 a 9705 ¿por qué? porque las anteriores aún aunque sean más de 100 años de antigüedad siempre van a estar en aquellas partidas entonces ahí vamos a siempre analizar tengo una pintura sea nueva o antigua siempre va a estar en la 9701 tenía una colección sea nueva o antigua 9705 entonces los que están en estas partidas pueden ser nuevos o antiguos bien hemos terminado creo con la presentación de los ejercicios una pregunta y esa última que su partida se clasifica permítame así así que no tiene la sub partida ok ya se lo comparto ok entonces no en la 9705 vamos a ver si tiene partidas acá dice colecciones y piezas de colección que tengan un interés arqueológico etnográfico o histórico no qué son esas nosotros las podemos ir especificando también de acuerdo a lo que dicen las las notas colecciones y piezas de colección que tengan interés zoológico botánico mineralógico anatómico y paleontológico especímenes humanos y sus partes especímenes extintas o peligros de extinción y los demás aquí nosotros podemos ir viendo por ejemplo en esas que son de zoológico botánico mineralógico dice que pueden ser los animales de cualquier clase conservados en líquido seco luego los huevos vacíos las semillas las rocas las piezas o sea que aquí ya me dan una idea y como tengo animales que vienen disecados y este inciso dice que son especímenes de colección de zoología acá nosotros los podemos dejar acá porque como no son especies extintas solamente decimos 970529 en las demás pero esto nos puede dar una idea los desgloses que hay de cada una nos pueden dar una idea de dónde pueden estar clasificados por ejemplo cuáles son las colecciones de interés numismático una idea que nos da acá dice que se trata de monedas y billetes de banco que ya no tienen curso legal o sea que puedo tener una colección de monedas puedo tener una colección de billetes y que no tengan curso legal y dejarlos clasificados acá por ejemplo en el caso de los billetes aunque tengan curso legal los puedo considerar colección por la forma en como ya los he presentado en algunos casos vienen laminados en sí vienen protegidos y ya presentados en su forma de colección e inclusive con su certificado para poder ser como destinado como un producto de colección ¿alguna otra consulta? ok entonces si no tenemos consulta solamente les vuelvo a recordar el día de mañana el examen que pueden entrar desde las 3 de la tarde y en la otra semana tienen lo que es la reposición les va a aparecer a todos las reposiciones pero no quiere decir que todos lo van a hacer solamente van a ingresar las personas que necesiten realizar su reposición ya sea porque dejó de elaborar uno de los exámenes o porque desea subir la nota en el examen que haya sacado la nota más baja para el caso de la reposición si deben de subir la boleta de reposición al foro de boleta ahí dejan la foto de la boleta pero en el caso de las tareas no pagan reposición y la tarea solamente se repone con lo que se solicita en ese foro que se solicita más que todo que haga un video explicando el tema correspondiente creo que es por cada uno de los parciales entonces ahí también esto se los dejé abierto desde antes de semana santa para los que hayan querido trabajar pero todavía está aperturado hasta el miércoles 27 que ya después de ese día ya no aceptaría entregas de ningún tipo bien muchachos pasen una feliz tarde espero que les vaya muy bien en el día de mañana ustedes ya igualmente tienen la mayoría de los ejercicios y tareas ya revisadas solamente nos falta el de los puntos extra de la parte de los principios y valores pero ya todos los demás están revisados si tienen consultas pues me pueden escribir si no les coloqué alguna nota o algo no está claro entonces igualmente me pueden escribir pasen una feliz tarde feliz fin de semana feliz tarde éxito en ese examen y nos vemos en otra ocasión feliz tarde tengan todos gracias licenciada feliz día gracias a la vez la vez la vez la vez la vez Gracias.